Yo a él lo conozco. Nosotros jugamos dos minutos toda la noche en su casa. Y yo voy a decir la verdad, a ningún malo, mala gente. Creo que lo digo, bueno, que si lo dice ahí también, que si no ha hecho nada, condiérgame donde quiera que esté. Eran los compañeros de parada hasta que pasó lo que pasó. No te puedo decir si es cierto, si es verdad o es mentira, pero a como yo lo conozco, excelente ser humano, él y su familia, porque tanto su mamá como su papá dieron un buen ejemplo, tuvieron como siete o ocho hijos y gracias a Dios lo conozco a todos y toditos son excelentes. Bueno, yo digo lo mismo que ahí dice, porque la leyenda es un hombre serio, un trabajador y nunca se ha visto con la seguridad con nadie. Un muchacho excelente hasta ahora, hasta que se demuestre lo contrario, que se entregue, si hay ahí el motivo de entregar, dice que se entregue porque le sale mejor. Gracias.